Bueno pues vamos a empezar a lo que vinieron. El día de hoy es mi cumpleaños. Hoy es viernes 10 de junio y hoy estoy celebrando mi cumpleaños. Así que bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy me voy a estar maquillando con ustedes. Como les digo hoy es el día de mi cumpleaños y este año voy a estar yendo a cenar con mi familia. Voy a estar utilizando este primer de Milk Makeup. Voy a ir a cenar con mi familia. Quería hacerles este video en español ya que el vlog de mi cumpleaños si será todo en inglés. Bueno la mayoría. Así que quería arreglarme ya que hoy tengo tiempo también. Normalmente nunca tengo tiempo pero este año pues nada más va a ser algo sencillo. Una cenita con mi familia. Así que pues si tengo tiempo. Voy a estar agregando este de Benefit también. Este el día de hoy el video que están mirando ahorita está siendo grabado por mi teléfono porque tengo mi cámara cargando. Como ya les había dicho en un video anterior. Este me ha estado fallando mucho de la batería. Entonces se me descarga bien rápido y pues como voy a estar vloggeando. Quiero que se me cargue así que estoy grabando con mi teléfono pero siento que se ve muy bien la calidad. Díganme ustedes. Hoy voy a estar usando un vestido tonos como llamativo se puede decir. Es un vestido que ordené de Fashion Nova. Aquí les pongo una foto en la pantalla. Voy a usar esta base de NARS que es mi favorita. Esta me la acabé creo. Voy a estar utilizando este vestido y no sé qué maquillaje hacerme. Si quiero algo así como llamativo pero más o menos como no muy exagerado. Sabes como entonces estaba viendo ahorita y tengo una paleta que creo que quiero usar. Es la de Be Perfect Cosmetics. La Carnaval. Ya, Carnival. Carnaval. Ahora estoy correctando usando este corrector de la marca Tarte. Gua. ¡Ve. 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 El polvo que acabo de utilizar es el de Wet n Wild, es en el tono banana y ahora para contornear o broncear mi cara voy a estar usando esta paleta que es de la marca Morphe, y esta es mi favorita literal siempre siempre la uso, se mira así y es en el tono mega star y tenemos que esconder la papada porque hoy necesitamos lucia bellísima y para la nariz voy a utilizar el mismo bronceador, cuando me lo aplico se ve así como bien marcado pero ya después de que difuminamos ya se va a ver mucho mejor, así se ve antes y para difuminar voy a usar una brochita diferente que esté más esponjadita, vean la diferencia y para rubor voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca BH Cosmetics y voy a estar usando este tono de aquí que es como un rosita, a mí me encanta, me encanta el rubor y lo voy a estar aplicando a toquecitos en esta parte y bueno pues ahí quedó mi rostro preparado, bueno pues cambié de opinión y no voy a estar usando la paleta que les dije al principio de este vídeo, voy a estar utilizando esta que está bien hermosa, vean esta es de la marca Anastasia y es en colaboración con Jackie Aina y así es como se ve la paleta, vean bien hermosa, voy a estar utilizando estos tonos como rojizos, este cafecito, estos de aquí, no sé, ahorita a ver qué creamos, vean también quiero usar estas brochas que hace poco les enseñé en un haul de Amazon y nunca las he usado, a lo mejor no es buena idea estar usando brochas que nunca he usado, pero las quiero usar así que vamos a usarlas, el primer tono que voy a utilizar es este de aquí, que es como un color uva y tiene como poquito, como poquitos brillos, pero no muy intenso, así que voy a estar aplicando este color a toquecitos primero, siempre me gusta aplicar el color a toquecitos, para ponérmelo en donde lo voy a querer y ya después así irlo difuminando. Ok, ya que tengo ese color así aplicado en mi cuenca, voy a tomar este color de aquí, que es como un tono color ladrillo, bueno naranja, y voy a difuminar estos dos colores juntos. Y vean, así se va a ver cuando ya esté difuminado. Ahora que ya están bien difuminados estos dos colores, voy a tomar este color aquí, que es un color café, así como color chocolate, muy oscuro. Y igual a toquecitos, lo voy a aplicar aquí en la parte exterior de mi párpado. Y en mi, como en mi cuenca. Ya que apliqué ese tono, voy a tomar una brochita limpia y voy a empezar a difuminarlo, para que no se vea así como bien, no sé cómo decirle, pero para que se vea difuminado pues. Vean nomás que bonito se ve todo difuminado. Y ahora lo que voy a estar haciendo es voy a estar aplicando esta sombra líquida, que es una marca que se llama Jolica Jolica, creo. Y es como un tono así como doradito, naranjadito. Y lo voy a estar aplicando con el aplicador que trae. Ay, ya está algo reseco. Ok, bueno, pues sí batallé un poquito con la sombra esta que apliqué, porque ya está un poco reseca. Pero me apliqué de esta que son como tornasol, color tornasol, pueden ver. Apliqué poquito en la parte interior y hice una rayita así, porque este ya no me estaba quedando bien. Así que, si así se ve. Y ahora lo que voy a hacer es voy a tomar el color naranja con la brocha que usé para aplicarlo y lo voy a nomás aplicar hacia toquecitos aquí. Y con esta brocha, la que usé para aplicar el color café, no voy a agarrar más producto, solo voy a retocar aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi delineador y voy a hacerme una línea nada más para tener base para las pestañas. Ay, nomás que ya se me secó el negro. Ok, cambio de planes, voy a tener que usar este delineador, que es un tono café, porque el negro se me quedó abierto el otro día y se me secó. Bueno, como pueden ver, ya acabé mis ojos. Me apliqué estas dos sombras de aquí en la parte de abajo y fue todo lo que hice. De pestañas voy a estar utilizando estas de aquí que están bien dramáticas, pero es mi cumpleaños, así que tengo que ser dramática. Estas se llaman así Bad Habits y son de Beauty Creations. Estaba pensando si ponerme unas de estas, pero no sé. Ya me quité el polvo también porque ya me lo había dejado mucho tiempo y normalmente no me lo dejo mucho tiempo. Pero últimamente esta ha sido mi rutina de maquillaje. Así como vieron que me hice el rostro, así es como me lo he hecho últimamente y siento que me ahorro bastante, bastante tiempo. Así que, sí, como les digo. Este es el más cara que uso, es de Anastasia. Y el glue que uso es este, que es de Duo. Este ya ni tiene. Aquí tengo otro. Ok, vean, así se ve. Y siempre aplico mis pestañas con unas pinzas. Yo uso estas. Siempre las uso. Ya ni sé de dónde las agarré. Creo que las agarré en Amazon, si no me equivoco. Vean la diferencia que hace la pestaña. Ya seguí mi maquillaje usando estos dos fijadores. Este es de Smashbox y este de Urban Decay. Y bueno, pues para mis labios, obviamente voy a ir con un tono nude, pero quiero un tono más como rosado, con tonos, normalmente los nudes que uso son como cafecitos así cálidos. Bueno, el que voy a usar también es cálido, pero más tono rosita, si me entienden. Así que voy a usar este de aquí. Este es de Anastasia. Y este es en el tono Pure Hollywood. Voy a estar delineando mis labios con este lápiz de aquí, que es de Morphe, en el tono Sweet Tea. Y así es como les digo. Quería un tono como más nude, pero más en rosita. Bueno, pues como pueden ver, ya estoy lista. Ya me voy a ir. Así quedó mi maquillaje, como pueden ver. Me encantó. Y pues este es mi outfit. Si lo quieren ver, van a tener que ir al video de mi cumpleaños. Así que vayan a verlo para que vean mi outfit completo. Y pues nada, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Y denle un like si les gustó mi maquillaje. Y suscríbanse antes de que se vayan y los veo en el próximo video.